¿Por qué hablas en inglés, güeya? Puta la güeya Puta la güeya ¿Me escuchan? ¿Quién habla en español? Voy a mutear mejor, güeya Chao ¿Quién habla en español? Gracias. 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 Ah, de verdad que modo zombie está huevo. Gracias. 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 La conexión está ahí para ir y verte. Oh están saliendo por todos lados hue. Oh, se puso acuática Esta huella es loco 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 ¿Alo? ¿Se escucha? Esta huella es loco 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 Oh 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 Gracias. 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 Oh, corre, 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 no cachaba ¿Qué de esa mierda? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? Gracias. Se lo puso. Qué bueno. Gracias. Gracias.